Na 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 Muy buenas jugonas y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciclic Manager Estamos en la etapa número 16, se ha partido el grupo y está el pelotón intentando cazarnos Nos habíamos quedado en el grupo de cabeza, aunque bueno, ahí estamos Se va a unir el pelotón, se une el pelotón, se une el pelotón Lo dicho, se había partido el grupo y nos habíamos quedado en el grupo de cabeza Y por supuesto, de hecho se ha partido que te cagas Estamos aquí con el grupo de favoritos pero no tengo Ni un solo gregario Bueno, pues aquí estamos, un grupo de 45 Corredores en el que está El líder de los puntos Que soy yo, aunque bueno, no sería yo Está la Philippe de segundo Ulises, Peyo Bilbao, Declare, en fin Unos cuantos favoritos, ¿vale? 45 corredores que están abriendo Incluso ventaja con respecto a los perseguidores Bueno Bien, nos hemos colocado, nos hemos metido en el grupo En el corte bueno, así que vamos a tomarnos el gel Vamos a ponernos En postura aerodinámica Vamos a ponernos a tirar Que tiren lo que quieran, nosotros vamos a nuestro rollo Florian Chenecal Que va a tirar ahora, Álvaro José Jode Valerini, en fin, esto es un día para Para sprinters Pero nunca se sabe, así que vamos a ver Como viene, que vienen curvas Nos ponemos al punto Mojori que se pone a tirar Vamos a intentar pillar la rueda de alguien A ver si por lo que sea Ulises Lo intenta, sprinta aquí Ulises La subida que parece buena, parece dura Pero bueno, esto se lo va a llevar Sagan Madre mía, como está este año Sagan Joder, segundo Van a ir tercero Bevin, cuarto Lars, quinto Kuley, sexto Kunte, séptimo David de Chimulay, octavo Cortina, Rockley Bueno, van a entrar todos los favoritos Y luego va a haber un pequeño corte Mirkan Landa que se quedó El único del top 10 que se ha quedado cortado Y bueno, igual por la lluvia esta de corredores Les pican el mismo tiempo a todos Pero bueno, aquí han llegado todos mis gregarios En fin Una etapa tranquila Salvo el último corte del final Que no va a cambiar para nada la general De hecho, vamos a verlo ahora mismo en resultados Como ha subido Ulises Esa subidita pues le ha ayudado un poquito a Ulises a progresar Uy, por cierto Vamos a ver Ta, 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 ta Ta, 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 ta Mismo tiempo para todos De hecho, ha picado a todos Sí, mira, aquí ha habido un corte Pero bueno, al de 3 minutos El resto de gente Los han metido a todos en el mismo tiempo Gracias a esa lluvia, a ese goteo de corredores que estaban entrando En fin, todo sigue igual En la general de puntos creo que hemos sacado Una pequeña ventaja más a la Filip porque hemos rascado Unos puntitos extra Y bueno, vamos a la etapa siguiente Décimo, séptima etapa, última realmente En el que creo que podemos Sacar algo Como valor de montaña Pelear una llegada y demás A partir de aquí creo que prácticamente va a ser todo O la montaña va a estar de una manera Casi Casi Presencial pero no relevante En el resto de etapas Así que vamos a ver, quedan 4 kilómetros Y por desgracia no puedo tirar porque ahora mismo está subiendo El agua David de la Cruz O eso pretendo, así que vamos a intentar Tomar la posición con de la Cruz para que nos dé el agua Y gracias a eso A ver, ya tenemos a Petili y a Ardila Petili si está arriba Vamos a tirar con Petili Vamos a meter un ritmo bueno con Petili de hecho A ver si conseguimos Que Petili marque un ritmo de subida fuerte Queda un kilómetro Así que tampoco creo que sea Sea muy duro para él Es capaz de aguantar supongo Ulises que está muy bien colocado Nos queda Magnulty Nos queda Pogacar Nos queda Ulises Y el pobre Petili Que le voy a decir que se pide un agua Y después lo pongo en automático Porque tampoco le queda Mucha más fuerza 23 kilómetros Para la llegada Y bueno Quedamos 42 corredores en el grupo Se ha cortado Y ahora Petili Que se ha pedido el agua Vamos a ver si conseguimos Que tire un poco del grupo Para Para Acelera un poco la marcha Antes de la última subida A ver si me dan a Pogacar Y a Ardila En la última subida Porque me vendría genial Petili Te voy a poner Te voy a poner Te voy a poner así directamente ¿Sabes lo que te digo? A ver si me deja el juego Claro está Déjalo ya Petili Pongo a Magnulty Y pongo a Ulises Y le digo que se ponga a tirar Con un 85 Quedan 13 kilómetros Petili Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Magnulty por favor Y Petili Por favor Es que me quitan a Magnulty tío Es que me quitan a Magnulty Venga pues pongo a Petili Con Ulises directamente Me están quitando a Magnulty Y por eso Pues no voy a poder hacer Gran cosa con él Porque me lo están cambiando Con Ardila Vamos a poner a Petili A tirar A ver si en la parte final Me dan a Pogacar Y a A ver si en la última Esta me dan a Pogacar Y a Magnulty Porque si no estoy Estoy bastante fastidiado Nos queda un repecho Al final Quiero mirar un poco Un momento La estrategia de carrera Gregario Corredor explosivo En teoría Lo único que deberían De no darme Sería Pogacar Pero es que claro Me están cambiando Entre estos dos Y esto me está fastidiando Que te cagas Quedan 8 kilómetros Todavía para la llegada Son 6,7 de subida Y tengo a Petili Tirando Con un 85 Es que claro Es que claro Me van cambiando Entre Ardila Y Magnulty Y ahora Magnulty tira Y ahora tira Ardila Y la madre que lo parió Dios mío Voy a ver si Hago una cosa Pongo a Ardila A tirar En 87 Por ejemplo Y Y ahora No me No me lo van a quitar Ya no me lo van a quitar Bueno Es que quiero Quiero dejar descolgado A Ardila Me la acaban de quitar Pero bueno Va a petar Ardila Por lo tanto Me van a dar a Petili Quedan 5 kilómetros Voy a darle el gel a Petili Que no sé si me va a aguantar Pero bueno Super a Petili Y esas cosas Venga vamos Petili Ardila que ya ha petado Me da Magnulty Gracias Gracias Me da Magnulty Magnulty Te voy a dar el gel a ti también Porque me va a hacer falta Vamos Petili Se engancha en el tren Magnulty Pogacar No lo voy a poder utilizar Supongo Vamos Gel para Ulises Quedan 4 con 9 Queda mucho todavía Vamos a poner a Magnulty A tirar 85 Hasta que se le active el gel Está tirando Yates Para Omen Luchenko Teuns Nosotros vamos a mantener ahí la posición De momento Queda una subida muy dura La parte final es la más dura De todas Ataca de Shakman Ataque de Omen Ataque de Luchenko Le quiere saltar Pogacar Pues una pena Porque Pogacar me hubiera venido genial Para pelear esta subida Ahí tenemos a Magnulty Lo ponemos al 90 Gel para Ulises Ahora sí Igual va tarde Igual no Casi seguro que va tarde Bueno Magnulty que empieza a recuperar En esta subida Por cierto Voy a marcar a los favoritos Porque creo que Omen Se me ha ido por delante Ahí está Omen Y Danbar Roglic Bernal Magnulty Que ya está entregando la cuchara En cuanto a fuerzas Y queda Ulises Me queda Ulises Lo pongo postura aerodinámica Lo pongo al 93 Vamos Ulises Último kilómetro Muy dura la rampa Vamos a salir a la rueda de Roglic Vamos a salir a la rueda de Roglic Salimos a la rueda de Roglic Nos encierran Bueno Encierran a Roglic También Vamos a intentar salir nosotros Ahí Con ese 93 Tirando fuerte Todavía tenemos fuerza Todavía tenemos fuerza Sprint a Ulises Sprint a Ulises Roglic A la Philippe Versaelle Se me ha ido Roglic Se me ha ido Roglic No sé si se va a quedar Va a petar Roglic Va a petar Roglic Pero va a ser suficiente Para que llegue Segundo Tercero a la Philippe Y cuarto Ulises Kunte Bueno hemos llegado En la llegada del grupal Con todos los favoritos No creo que pique en tiempo A ninguno Fuera del grupo Quizá Pino Por llegar ya más Descolgado No me queda claro Pero bueno Llega Polan Llega Magnulty Ha llegado Ha llegado Pogacar también En fin Bueno Llegada grupal Última etapa de montaña Sin grandes diferencias Y esto pues Casi casi Tenemos la vuelta Ya en el bolsillo En el mayor rojo Versaelle es el ganador De hoy Y Ulises Contestados Al mismo tiempo Primo Roglic A 5 38 Que nos ha recortado 6 segunditos Supongo Pero bueno Al final Todo sigue igual Y bueno Actualización de ofertas Tenemos una oferta También Del loto sudal Vale Tenemos oferta del loto Que no me llama Para nada la atención Porque fijaos De momento La plantilla Vamos a negociaciones Perdón La plantilla que tiene el loto Para la próxima temporada Es de Para nada Atractiva Para Ulises Como escaladores Si está Miguel Ángel López O sea Un señor escalador Pero bueno Veremos a ver cuando Me lo conceden Como gregario Luego tenemos a Demetrier Que es el único escalador El resto son Florian Y Janos Que son Con Croner Muchos sprinters Muchos aspectos En Flandes Y Tim Wellens Para las Ardenas Que no sé Si sería Si sería incluso El líder En las clásicas Así que No me llama para nada No tiene un equipo De escaladores Ni nada Por el estilo Que me compensa A mi el loto No le voy a rechazar La oferta Porque nunca se sabe Pero de momento No me convence Quiero la oferta Quiero una oferta Del Jumbo Visma Que no me ha llegado Solo tengo una oferta De renovación del UAE Que ha caducado Porque no me quiero quedar En el UAE El de Koinic Que todavía No ha pasado las fechas Y el loto sudal Quiero la del Jumbo Señores Bueno Damas y caballeros Estamos a 9-10 kilómetros Perdón 14 Nosotros Nuestro grupo Está a 14 kilómetros De meta Hay grupos Que están súper atrás Pero bueno 14 kilómetros de meta Tenemos un grupo De escapados A unos 6 minutos Por delante En la general Pero bueno No hay ninguno peligroso Es decir Todos los favoritos Están aquí Controlados No hay ninguno Por delante Por lo tanto Ahí estamos Tirando con De la Cruz Y con Ardila Para recortar un poquito Que bueno Van a ganar la etapa Los escapados Es decir La escapada va a llegar a meta Me da un poco igual De hecho me beneficia Porque así Alaphilippe no va a sacar puntitos Para terminar la etapa Para el mayor de los puntos Mejor dicho Vamos a hablar con propiedad Y voy a poner a todo el mundo A rueda de Ulises Voy a poner a Ulises Para adelante Y vamos a empezar A preparar aquí El treno El treno Que estamos a 6 kilómetros Vamos a poner a Petili Pogacar y Magnulty Petili Sería el primero En tirar Probablemente Vamos a ponerlo así Petili Magnulty Pogacar Pogacar Y Ulises Petili Lo pongo al 85 Vamos caballero Empieza a progresar Probablemente veamos Incluso algún ataque Fijaos lo que os digo Se parte el grupo Se parte el grupo Se parte el grupo Petili Ponte a tirar Estamos a 4 kilómetros Gel para todos Aunque ya va a dar a igual Petili punto en 99 Súperate Y tira como si no hubiera Mañana que se ha partido El grupo Y se han ido los favoritos Por delante Bueno no están tirando Y si están tirando No se les nota mucho Pero bueno ahí tenemos A Petili tirando Estamos cerca Del momento Donde hay que esprintar De hecho hay que empezar A esprintar ya Porque Uy mira A la feliz lo va a intentar Petili tira para adelante Magnulty se ha quedado Magnulty Pogacar Ulises Bueno nos van a picar El mismo tipo Supongo a todo el mundo Y si a la feliz me lo recorta Unos segundos Tampoco va a pasar nada Pero bueno A la feliz ha querido pelear Puntitos ha llegado décimo Algún puntito va a rascar Porque el décimo Creo que pilla puntos Aún así 20 1, 2, 3, 4 No va a pillar gran cosa Victoria para errada Oye míralo Hay errada Llevándose una victoria Jesús errada Como va de estadística Jesús errada Todavía aguanta como un jabato Bueno Ulises Kunté Que sigue líder de todo Vamos a ver los puntos ¿Cuánto ha pillado a la Philippe? A la Philippe ha pillado 6 puntitos En la general De general de las generales A la Philippe Lo tenemos a 13 y 4 17 puntos Uy está la cosa justita A falta de 3 etapas Y nosotros estamos a punto de subir Al máximo nivel ya Del juego El nivel 37 Que es el último Bueno damas y caballeros Etapa 19 Estamos a 20 kilómetros De meta Vamos a preparar Vamos a preparar Aquí un ataque Está Ardila subiendo El agua Pero me va a dar igual Vamos a utilizar A Magnulty Pogacar Y Ulises Kunté Para intentar Aquí una machada Vamos a poner a Magnulty A tirar con 85 A ver si enlaza A Pogacar Que está aquí detrás Pogacar 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 Progresa Enlaza Caballero Vamos 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 Pogacar Vamos a darle G a Magnulty Ahí está llegando Ardila Vamos Pogacar Madre mía Pogacar está en la parra Hoy Supérate Pogacar No sé qué Tapón para Ulises Tapón para Ulises Jean Poland Que también se deja caer Vamos a ver Si conseguimos Espérate Es que ahora Pogacar A ver Es que claro Si no está el punto Pues poco va a progresar Vamos Pogacar Vamos a ponerle un 90 A ver si conseguimos Ponernos un poquito Ataque de Donovan Vamos 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 Estamos en los últimos 5 kilómetros Quiero que Pogacar Progrese Para llegar al punto De Magnulty Vamos a dejarlo en un 85 Que quiero que guarde La barra roja Ahora ponemos a rueda Y Magnulty Se abre Para enlazar con su compañero Vamos Ahí estamos A punto Quiero hacer un ataque Quiero hacer un ataque Con mis 3 corredores estrella Uy Petili Se me queda Ulises Kunte Pogacar Magnulty Vamos Magnulty Ahora sí 99 Se abre Salta Magnulty Salta Brankton Magnulty Va a salir a rueda Está de Pogacar Y Ulises Y Ulises Kunte En el último Repecho Magnulty Que lo da todo Párate Para Salta Pogacar Vamos Últimos metros Para Pogacar Y quiero hacer el ataque Con Ulises Kunte Eso está claro Si hemos venido aquí Es para jugar Párate Pogacar Salta Ulises Salta Ulises Kunte Salta Omen Salta La Feliz Salta Nick Lacer Saltan todos Saltan todos Bueno lo hemos intentado Quedan 11 kilómetros Para meta Y nos hemos ido 6 Nos hemos ido 6 Alaphilippe Gita Omen Nick Lacer Bernal Dunbar Bueno todo el mundo Por detrás No quiere progresar nadie No quiere progresar nadie Bueno nosotros Seguimos intentándolo Seguimos intentándolo No voy a forzar Por supuesto La bajada acrobática El descenso acrobático Porque Es Demasiado arriesgado Para lo que tenemos ahora mismo O sea Podríamos caernos Y oh Ovejitas al lado de la ciudad Me Que feliz soy Y que payaso también Vamos a tomarnos el gel Lo que os digo Es demasiado arriesgado Porque a ver Nos podríamos caer Y no es por perder tiempo Sino por Vamos a tirar con 85 Con postura aerodinámica Ha llegado Magnulty Ha llegado Pogacar Pues entonces Magnulty Ponte a tirar Con Pogacar a rueda Estamos a falta de 5 kilómetros Ahí está tirando Ulises Con un 85 Pero bueno La idea es que Magnulty Progrese Ahí estamos Con Pogacar Si es que llega Con Pogacar Si es que llega 2 kilómetros Vamos Súperate Ulises Ponte a rueda Magnulty Tira al punto Con el 99 Ahí llega Magnulty Llega Pogacar Está la Filip Que le ha pillado La rueda Vamos Magnulty Quedan 2 kilómetros Vamos a iniciar el sprint Salta Tadeo Tadeo Pogacar Vamos 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 Se queda sin fuerza Salta Ulises Alaphilippe Ulises Alaphilippe Ulises Alaphilippe Ulises Alaphilippe Sagan Ulises Kunte Maximilian Sackman Se lleva Alaphilippe La friolera de 25 Y Ulises Kunte 16 Nos recorta 9 puntitos más Julián Alaphilippe Parece la pelea Por el Maillot Verde Que yo creo que aún así Podemos Conservarlo Hasta el final Nos quedan dos etapas Y son dos llanas Creo En las que Alaphilippe Pues No creo que tenga mucho que hacer Contra un Sagan Un Un Van Aert Y ese tipo de corredores Que bueno Han llegado De hecho aquí no han llegado Muchos sprinters Sagan Van Aert No sé si estaba Eh ¿Quién más estaba? No me acuerdo de los sprinters Vamos a ver Resultados Ahora lo vamos a ver En los puntos también Alaphilippe llega el primero Gana la etapa La general De puntos Uy Estamos a 8 puntos Ojito Cuidado Está Sagan Sagan Bueno Higuita Omen Joder Está Van Aert Está Bueno Beving Está A ver si Aquí está Gibbons Landa Tulet Tampoco Luchenko Kulek También está por aquí De sprinters En fin Hay sprinters Para quitarle puntos Alaphilippe Aunque Igual peligra El Maillot Bueno señores Estamos A 11 kilómetros De meta En la penúltima etapa De la vuelta a España Caída de Lanteus Pello Bilbao Michael Valgrin Ojito Que hemos tenido Aquí una caída Importante Vamos a preparar Un treno De 10 kilómetros En el que Vamos a usar Por ejemplo A Polank Petili Pogacar Y Ulises Porque de la cruz Y demás Bueno de la cruz No tiene mala aceleración Va venga Pero yo creo que va a ser Más que suficiente Con esta gente Vamos a poner a Polank Ya Que vaya subiendo A ver que se monte El treno bien montado 6 kilómetros 5,9 De hecho vamos a empezar A dar geles ya 5,5 Venga Petili Pogacar Y Ulises Vamos Polank Vamos a intentar A ver si conseguimos Que progrese Con un 95 De esfuerzo Polank A ver si Empiezan a sacar A ver Ulises Ulises el tapón Ahí está De hecho han empezado ya El sprint Ojito 99 Salta Donovan Que quiere liarla Va a empezar ya Polank Venga vamos a empezar ya El sprint Que quedan 2 kilómetros Que se vayan casando Unos cuantos Turno de Petili Y ahora va a saltar Tadez Pogacar Y el último salto De Ulises Ojito Shakman Shagan Como no Nelson Poules Y Ulises Kunte Cuarto Pogacar Quinto Y donde se queda Nuestro amigo Julian Alaphilippe Y aquí está Pues nada Sacamos puntitos extra Para salvar el Maijot de los puntos Porque creo que el de la montaña Lo hemos perdido Hoy con la escapada De Ventulet Que ha sacado bastantes puntos En esta etapa Me parece a mi A ver montaña No No Bueno no lo dirán ahora En la general Bueno aquí tenemos el sprint No ha sido mal sprint Peter Sagan Que no ha tenido Grandes rivales La verdad O sea Es que está teniendo Una dominancia absoluta En estos sprints El intento de Sagan El último arranque De Sagan Creo que lo ha celebrado Lo ha llegado a celebrar Eh Shagman Ah coño Lo ha celebrado Porque ha ganado Creía que había ganado Shagan Vale ha ganado Shagan Shagman Perdón Y luego Shagan Madre mía Shagman Vaya crack Bueno general La montaña Efectivamente la hemos perdido Por Ventulet Que se ha ido de escapado hoy Y bueno Obviamente nosotros No íbamos a secarnos Para la montaña Me da igual realmente La montaña Lo de los puntos Simplemente por picarme Con Alaphilippe Que tenemos bastantes puntos Así que bueno Estamos pendientes De la última etapa Y subimos de nivel Último nivel ya Último nivel ya A nivel máximo Puntabilidad Mejor atributo Evolución De potencial Bueno pues Eh Suba lo que suba Aquí subo Energía y resistencia Aquí subo Energía y resistencia Y prólogo Aquí pierdo en crono Pero gano en energía Aquí gano en montaña En media montaña Pierdo en crono Subo energía Gano en pavés Que me va de igual Y energía Me da lo mismo Combatividad Había uno que me daba tres Este En contrarreloj Gano energía y resistencia Prólogo Y montaña Pues dámelo papi Confirmamos Volvemos a subir Al 85 en montaña A ver lo que tarda el juego De hecho ya me la ha bajado Y What Ah claro me queda un punto aquí Un puntito aquí Que creía que habíamos conseguido Todos los puntos Nada 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 Eh Vamos a continuar Nuevo día Porque quiero asegurarme Para te juego Por favor Quiero asegurarme de Efectivamente Volvemos a tener 85 en montaña A ver lo que tarda el juego En volver a bajarme 84 Porque le da la gana a él En fin Vamos a la última etapa de la vuelta Bueno señores 15 kilómetros Para terminar la vuelta a España Un poquito menos ya 13 Acabamos de cazar A los escapados Vamos a montar un mini treno Tenemos a De la Cruz Con un 72 De la Cruz Sería un buen lanzador Vamos a sentir Al Cedar Polank De hecho va a ser Petili Petili Polank De la Cruz Y Ulises Vamos a poner a Petili A tirar 85 Por ejemplo Que vaya subiendo ya Porque Ulises Está un poquito ahí Más adelante Vamos a darle tiempo A que Petili Polank Recuperen posiciones Ya lo están haciendo Perfecto De la Cruz Y Ulises Vamos a poner a Petili A tirar Con un 85 Ulises Ponte a rueda De tus compañeros Ahí tenemos El treno montado 8 kilómetros Para terminar la etapa 7 con 8 Vamos a darle al gel Ya a Petili Vaya tenedos Que se están montando Aquí los Los Bahrein Nos acaban de encerrar Un pelín Vamos a intentar salir De aquí Señores Todos Al otro lado Mira Rockli Donde lo tenemos Venga Ahí estamos Pues venga Petili funcionando 5 con 7 Vamos a darle al gel A Polank Que se acaba de comer Un pequeño tapón Aquí también De la Cruz Y a los 5 kilómetros Ulises Ponte Perfecto Petili Vamos a subirla al 90 A ver si conseguimos Petili ¿Dónde está Polank? Es que se ha quedado detrás Petili De la Cruz Polank Si es que se están reventando Antes de empezar Tú Ahí llega Polank Que está más muerto Que Petili 2 kilómetros Vaya tapón Que nos estamos comiendo Chaval Vamos a lanzar ya Con Petili Venga Si total Quedan 2 kilómetros Vamos a ver que tal sale Polank Vamos De la Cruz Y vamos Ulises Esto se lo lleva Álvaro José Joder Segundo García Cortina Tercero Peter Sagan Teunissen Lars Gibbon Chimolay Mohoric Sagman Higuita De la Cruz Polank Alafili Que llega por ahí Por detrás Y esto se acaba Señores La vuelta a España Termina Y de nuevo Tenemos el ganador De la temporada pasada Revalidando Gracias a esa repetición Poderosa Revalidando El título de campeón Álvaro José Jodega Y lo tenemos Como digno ganador Siguiente Ulises Kunte Ganador De la General Benthalet Que ha ganado La montaña al final Por la escapada Del penúltimo día Merecido también Se lo ha currado Ha estado ahí Peleando hasta el final Ulises Kunte Ganador De los puntos Y Ulises Kunte Por supuesto Ganador De los jóvenes Media hora Que se dice pronto El Jumbo Visma ha sido El mejor equipo El UAE Emirates El segundo Y con esto señores Cerramos la temporada De grandes vueltas Nos queda Un capítulo más Para cerrar la temporada Que será El del mundial Ya tenemos el nivel máximo Ya no nos va a subir más Será el del mundial Lombardia El mundial de crono y de ruta Que lo tenemos aquí ya Mundial de crono Mundial de ruta Giro de la Emilia Milan Turin Y Giro de Lombardia Eso será en el próximo capítulo Donde conoceremos también El destino De qué equipo hemos ido Espero que sea el Jumbo Visma Pero no lo puedo confirmar todavía Ya sabéis que como siempre Me podéis dejar los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Dejad el like Y suscribíos Que nos gusta el contenido Y nos veremos En próximo vídeo Sed buenos Y adiós